Soledad Puedo llorar, que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue Soledad, sé que por un tiempo me alejé de ti Y rompí la promesa para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando por haberlo amado tanto Ve y búscalo en donde lo encuentres y arrebátalo de entre la gente Llévatelo de la mano y enciérrense en su cuarto Y súbelo, bájalo, ámalo y si él quiere, respetasalo Y hago que sienta esto, que me tiene a mi aquí sin aliento Soledad, 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 hazme un favor Yo te lo ruego, haz que él sienta lo que siento Soledad, 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 hazme un favor Yo te lo imploro y que él sepa que lo adoro Soledad Soledad, vestida de noche o de claridad Me dices al oído que él no volverá No me das ningún consuelo, pero hablas con la verdad Sí, ámalo como a ninguno, que no quieras saber más del mundo Que no reconozca familia, que no conciba sin ti la vida Que por un beso él aguante desprecios y que sueñe envuelto en desvelos Que sean su alegría tus migajas, de rodillas llorándote gracias Y entonces, sólo entonces, que sepa, que lo sepa Que es por mí que te tiene, que es por mí que te siente Soledad, 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 dame un favor Yo te lo ruego, haz que él sienta lo que siento Soledad, 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 dame el favor Yo te lo imploro y que él sepa que lo adoro Soledad Soledad, soledad, soledad Soledad, 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 soledad Soledad, 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 soledad La que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama La que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día Robó lo que más quería, y todo por ambición Yo sé que ella es tan bonita, que se parece bendita Pero es un ángel caído, ella es una maldición Esa hembra es mala, esa hembra hace daño Esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios Su caricia es insulto para tu corazón Esa hembra que amas, está jugando contigo Esa hembra perfecta, es puritita traición Diga que toda la vida, te amará sin condiciones Y te llenará de besos, y te entregará su cuerpo Jurándote tanto amor Pero todo eso es mentira Solo es parte de su engaño Y cuando te haya acabado Otro será el que reciba Las mismas muestras de amor Esa hembra es mala, esa hembra hace daño Esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios Su caricia es insulto para tu corazón Esa hembra que amas, está jugando contigo Y después va a dejarte Y después va a dejarte Cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor Esa hembra es mala, es mala, es mala Esa hembra 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 es mala, es mala, es mala Esa hembra es mala, es mala, es mala Mala, 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 esa hembra es mala Esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, si te vices insulto para tu corazón Esa hembra que ama, está jugando contigo y después va a dejarte cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor Malo, hasta lo bueno se veía tan malo Hasta lo dulce me sabía amargo, cuando te fuiste me quería morir Falso, este el anillo que me diste es falso, todo lo tuyo he regalado es chapo A una mujer no se le trata así Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te vuelas Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Buena Cuando te fuiste me puse más buena La cenicienta se volvió princesa Y sin el sapo pudo ser feliz Hombres Hombres No necesito pero sobran nombres Pa' que no sufras no te doy sus nombres Pero te aviso que mueren por mí Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Poniendo más buena Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Pero poniendo más buena Mucho más buena Buena, buena, buena Pero mucho más buena Yo me hiciste saber que no me alejo Y mis lágrimas cayeron A tus pies Me miraba en el espejo Y no me haya Yo era solo 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 Lo que tú Pedirás Y me solté Y me vestí de Reina me puse Pones me pinté Y era fe Y me camina hacia la Y me miré 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 Y todos me miran Y me miré Y me miré Y me miré Porque hago lo que pocos Se atreverán Y todos me miren Me miré Y me miré Y me miré Algunos joven Y yo pero al final Pero al final Pero al final Todos me amaran Tú hiciste sentir que no valía Si mis lágrimas cayeron a tu piel Me miraba en el espejo y no callaba Era solo lo que tú querías ver ¡Oh! Lente fuera Y todos me admiran, me miran, me miran Porque sé que soy mi vida, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que puedo ser de verdad Y todos me miran, me miran, me miran Algunos por el video, pero al final, pero al final Pero al final, todos me amarran Y me solté el café, yo me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme Pero tus capteros ya no pueden pararme Y vine a la noche y ya no era oscura Era ver, ni el que juegas Gracias Let's go La, 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 la Soledad, la única que viene Cuando todos se van La única con la que Puedo llorar Que no me hace ni un reproche Deja que me desahogue Soledad Sé que por un tiempo Me alejé de ti Y rompí la promesa Para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando Por haberlo amado tanto Ve y búscalo en donde lo encuentres Y arrebátalo de entre la gente Llévatelo de la mano Y enciérrense en su cuarto Y súbelo, bájalo, ámalo Y si él quiere Despetázalo Y hago que sienta esto Que me tiene a mí aquí sin aliento Soledad, soledad, soledad Dame un favor, yo te lo ruego Haz que él sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad Dame un favor, yo te lo imploro Y que él sepa que lo adoro Soledad, soledad Vestida de noche o de claridad Me dices al ojido Que él no volverá No me das ningún consuelo Pero hablas con la verdad Sí Ámalo como a ninguno Que no quieras saber más del mundo Que no reconozca familia Que no conciba sin ti la vida Que por un beso el agua te desprecio Y que sueñe envuelto en desvelos Que sean su alegría tus migajas De rodillas llorando de gracias Y entonces, solo entonces Que sepa, que lo sepa Que es por mí que te tiene Que es por mí que te siente Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo ruego Haz que él sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad Hazme el favor, yo te lo imploro Y que él sepa Que lo andó Soledad 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 Voy a presentarte a esa La que se duerme en tu cama La que es toda una dama La que no te pide nada Pero le gusta lo mejor Voy a presentarte a esa La que dice que te ama La que nunca dice no La que daría hasta la vida Con tal de hacerte feliz Esa mujer fue mi amiga Maldito sea aquel día Robó lo que más quería Y todo por ambición Yo sé que ella es tan bonita Que se parece bendita Pero es un ángel caíto Ella es una maldición Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala Trae veneno en los labios Su caricia es insulto Para tu corazón Esa hembra que ama Está jugando contigo Esa hembra que ama Esa hembra perfecta Es puritita traición Dira que toda la vida Te amará sin condiciones Y te llenará de besos Y te entregará su cuerpo Jurándote tanto amor Pero todo eso es mentira Solo es parte de su engaño Y cuando te haya acabado Otro será el que reciba Las mismas muestras de amor Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala Trae veneno en los labios Su caricia es insulto Para tu corazón Esa hembra que ama Está jugando contigo Y después va a dejarte Cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor Esa hembra es mala Esa hembra es mala Esa hembra es mala Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala Trae veneno en los labios Su caricia es insulto Para tu corazón Esa hembra que ama Está jugando contigo Y después va a dejarte Cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor ¡Vamos! Malo Malo Hasta lo dulce me sabía amargo Cuando te fuiste me quería morir Falso Este anillo que me diste es falso Todo lo tuyo regalado es chapo A una mujer no se le traspasí Y ahora tu regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas como he estado Como pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Como pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Buena Cuando te fuiste me puse más buena La cenicienta se volvió princesa Y sin al sapo pudo ser feliz Hombres No necesito pero sobran nombres Para que no sufras no te doy sus nombres Pero te aviso que mueren por mi Y ahora tu regresas con la mente en el pasado Como un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas como he estado Como pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Como pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Poniendo más buena Como pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Como pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Mucho más buena Mucho más buena Buena, buena, buena Pero mucho más... Pero mucho más... Buena Y ya Tú me hiciste siempre que no me alejé Y mis lágrimas cayeron A mis pies Me miraba en el espejo Y no me hallaba 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 Y me solté ya, ven, me vestí de reina, me puse tabones, me pinté y era bella y cabrín hacia la Y miré a la, y me solté ya, y todo fue Mira, 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 porque sé que soy linda, porque todos me miran, y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran, algunos cubran, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán Tú hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no callaba, ya era solo lo que tú querías ver Me miraba en el espejo y no callaba, ya era solo lo que tú querías ver Porque todos me admiran Y todos me admiran Porque hago lo que poco sea de verdad Y todos me admiran Algunos corren y yo pero al final Pero al final Pero al final Todos me amaran Y me solté el cabello Me vestí de reina Me puse tacones Me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus caballeros Ya no pueden pararme Y vine a la noche Y ya no era oscura Era ver Y en que puedas Gracias ¡Dos! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! La 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Pero mucho más... Bueno... Y... 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 Y...